Pablo Moyano recibió hoy a representantes del INTI que mantienen un conflicto por despidos masivos de personal. También se reunió con Hugo Yasky y Roberto Varadel. Es en el marco del apoyo de la CTA a la protesta anunciada por camioneros para el próximo 22 de febrero. El Papa Francisco recibirá en el Vaticano a Néstor Escudero, uno de los delegados gremiales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, que fue despedido junto a otros 254 compañeros por la gestión de Javier Ibáñez. Yo le llevo el mensaje de 250 familias que si esto prospera no solo si su sustento, sino que son también buena parte de esa composición, son trabajadores con una historia en el INTI que han desarrollado cosas que le han servido a la comunidad. Esta mañana Escudero fue recibido por el líder camionero Pablo Moyano. La reunión fue buena, estaban los dirigentes tanto de la CGT como de la CTA que están planteando la movilización para el día 22, que están organizando. Escucharon nuestra situación, se solidarizaron, van a emitir comunicados, van a acercarse al INTI y bueno, coinciden en que esto es parte de un modelo económico que no cierra si no hay despido. Pablo Moyano recibió en el gremio de camioneros a Hugo Yasky y Roberto Varadel, quienes dieron su apoyo a la movilización para el próximo jueves 22 de febrero. Creo que están dadas las condiciones para que salgamos todos juntos. ¿Van a marchar el 22? Vamos a ser parte de la convocatoria del 22 y vamos a convocar al plenario nacional de la CTA para que también participen desde todo el país el 22. Hoy es el último día de enero y todavía no nos convocaron a las paritarias. Si vienen por los derechos de los trabajadores y quieren imponer un 15% que por ahí estuvieron diciendo extraoficialmente en cuatro cuotas. Imaginan lo que significa eso, bajarle el salario al conjunto de los trabajadores. Por eso creemos que tiene que haber una reacción unificada, una iniciativa unificada del conjunto de los sectores que se ven afectados por esta política. Pablo Moyano criticó duramente la política económica del gobierno y los despidos de los últimos meses. El miércoles va a haber una reunión de todos los sectores, movimientos sociales, los compañeros de la Corriente Federal, la 12TA, la Federación Agraria. Un montón de sectores que están siendo perjudicados por este modelo económico. Esta convocatoria ha superado los reclamos de los camioneros y hoy creo que todos los sectores del movimiento obrero y los trabajadores estaban reclamando una movilización para decir al presidente que pare con los despidos, con el techo salarial.